en esta parte vamos a configurar un teléfono GA-Link en este caso sólo para que vea cómo se configura un teléfono ip pueden utilizar cualquier marca lo importante es que cuando lo conecten verifiquen qué dirección ip tienen si le pueden asignar una ip estática o si hay un servidor de hcp que les pueda suministrar una dirección ip en este caso yo tengo un teléfono GA-Link con la siguiente dirección ip bien aquí básicamente ese es un GA-Link de 20p voy a ingresar el username y el password de administración básicamente aquí es admin y el password de nuestro teléfono estos password y estos usuarios los encuentran en en las páginas de los fabricantes o en las mismas cajas cuando nos entregan los teléfonos vienen este tipo de información importante que cambien esos datos siempre no dejen contraseñas por defecto en estos dispositivos bien aquí ya están dentro del teléfono GA-Link básicamente subiendo la versión del firmware que tiene del hardware está en este caso conectado por dhcp la dirección ip la dirección mac y pues demás información aquí voy a ir a una sección llamada account y voy a registrar la cuenta número 1 recuerden que la recuerden que la cuenta ya registramos una cuenta que se llama teléfono 1 en nuestro linfo la idea es que configurar otra cuenta en este teléfono recuerden que también puede hacerlo en otro dispositivo si tienen otro software en otro computador o en su celular pues la idea es que registren dos teléfonos no dentro del mismo equipo porque van a estar utilizando el mismo puerto de zip y pues no les va a funcionar bien entonces vamos a configurar este dispositivo número 2 llamado teléfono 2 entonces con esta información voy a ir a configurar mi teléfono 2 entonces le voy a decir que la cuenta va a estar activa un label básicamente va a ser el teléfono 2 un display name vamos a colocarle el nombre que queramos que aparezca en el display en este caso voy a colocarle daniel que es mi nombre el nombre de registro entonces aquí va teléfono 2 y recuerden que no le colocamos un username entonces por ahora no necesitamos este parámetro y la contraseña de registro vuelvo a insistir recuerden con colocar contraseñas no por defecto no contraseñas como el 1 al 6 o password o contraseñas de adicionero tratan de colocar contraseñas robustas y aquí en zip server voy a colocar la dirección de mi servidor básicamente no necesito más información y le digo confirmar ok definitivamente requiere un username voy a colocar el mismo teléfono 2 y le digo confirmar la mayoría de los teléfonos la configuración es muy similar de pronto lo que va a variar es el entorno gráfico y algunos parámetros pero en sí necesitamos eso una dirección IP a la cual nos vamos a registrar que nuestro asterix un nombre de usuario y una contraseña ya con eso podemos registrarnos a nuestro asterix en este caso ya nos dice que el dispositivo se ha registrado entonces voy a ejecutar zip shoppers y aquí está está nuestro teléfono 2 que tiene la IP 192 168 010 y se ha conectado a otro puerto de mi asterix listo en asterix también puedo ver información detallada de un dispositivo entonces en este caso le voy a decir zip shopperer sin la S y el nombre del perro en este caso teléfono 2 y voy a ver toda la información de mi dispositivo entonces básicamente acá va a ver el nombre que se estableció yo puedo colocar el secret en un MD5 si no se alcanza el tiempo en el curso vamos de pronto a ver esta información que es bastante importante vemos el contexto en el que se encuentra en este caso el contexto es users más adelante vamos a explicar para qué es este contexto y otro tipo de información entonces básicamente son los parámetros con los cuales configuramos este dispositivo aquí también vemos que en el user agent nos dice qué tipo de teléfono es el que estamos registrando en este caso un JALINCIPT20PG vemos desde dónde se realizó el registro en cuanto expira la sesión etcétera listo ya tenemos dos extensiones configuradas y ustedes dirán bueno ahora como llamamos de una extensión a otra extensión para eso voy a configurar un hecho llamado extensions.conf bien salimos de la actividad asterix y editaremos el archivo extensions.conf y editaremos el archivo extensions.conf voy a dejar aquí a esta parte del video y en el próximo seguimos con la configuración de extensions.conf ¡Suscríbete al canal! Gracias.